Así como en el Zócalo de la ciudad se pueden observar elementos de la Guardia Nacional, también se han visto en varias partes del Centro Histórico de Taxco. El destacamento es prácticamente masivo y se observa en la plaza borda donde mantienen custodiado el lugar. En grupos de hasta 10 elementos patrullan las calles Pietierra y otros hacen estaciones en los principales parques de la ciudad. En el centro también realizan sus actividades y se mantienen por varias horas resguardando la seguridad tanto de visitantes como de los mismos tasqueños. La presencia de nueva cuenta de la Guardia Nacional es parte del operativo que se tiene por el proceso electoral que se vive con las campañas y también para mantener el control durante estos días que son importantes por la próxima jornada electoral del 2 de junio en Taxco. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.